Armin Mamburen ha pisado tierras mexicanas y de que forma Hola chicos bienvenidos a PaceCode En esta ocasión les trago mi opinión acerca del Armin Only Embrace Que prácticamente es un tour que Armin Mamburen ha hecho sobre su nuevo disco Y bueno comencemos Bueno para empezar el concierto duró aproximadamente 7 horas Las cuales estuvieron divididas en ciertas partes Bueno la primera hora fue de Club Embrace Que prácticamente fue algo así de música de Deep House Que la verdad es buena, es muy buena la verdad Pero en lo personal a mi casi no me gusta Sobre todo porque la pusieron en un principio donde toda la gente estaba entrando Y como yo estaba al principio de la fila Pues tuve que escuchar toda esa hora Después tuvimos una hora de Front of House Mafia Que fue música un poco más rítmica y más movida A finales de esta hora la verdad es que a mi me empezó a gustar mucho Y comencé a bailar y a cantar varias canciones Que la verdad ya tienen tiempo que Armin Mamburen había sacado Fue algo así como un tipo remix pero de House Y es que bueno 5 minutos antes de empezar el show Empezó una cuenta regresiva en la cual iba a ver a uno de mis DJs favoritos Al de Ruk Dab Nimra ¿Qué? ¿La conocen? Bueno la verdad es que cuando salió Todos gritaron de emoción Todos bailaron ¡Fue algo así! Eric Bloemians Wow, te la rifaste un buen Sobre todo cuando pasó un costado mío y lo alcancé a saludar Fue algo increíble Después de esta canción empecé a escuchar varias canciones de su propio disco Y después empecé a escuchar algunas de los eventos en las cuales él toca Como los Zulta, los Tomorrow, etc, etc, etc Y bueno la verdad es que me gusta mucho este ambiente Ya que en lo personal nunca había conocido a gente que le gustara el trance Y que sobre todo lo disfrutara bailando y cantando Aunque la verdad donde yo estaba es que había mucha, mucha, mucha mala vibra Ya que alrededor mío mucha gente no cantaba y no bailaba Y entonces es cuando me preguntaba ¿En serio para esto pagaste tu boleto? ¿Para esto fuiste un Armin Only? Pero bueno ¿Qué se le hace? Y también esto lo veo como una contra ya que en lo personal yo estaba cante, cante, baile, baile Y como era mi primer concierto pues pienso que es algo normal Y mucha gente se me quedaba viendo, mucha gente hacía caras En ocasiones llegaba a golpear a la gente con mis codos Por lo mismo de que estaba brinque y brinque Así que si despegué pues Les pido una disculpa Ya, no voy a volver a pasar Otro de los puntos buenos que tuvo el concierto Fue que tuvieron a todos los artistas que salen en el disco O bueno, en la mayoría Y la verdad es que fue muy bueno Ya que muchos de ellos estuvieron conviviendo con el público Tomándose selfies, chocando las palmas y todo ello Aunque uno de ellos en lo personal se me hizo bastante, bastante mamón Y sí, fue Simo Frankl, aquel que canta la canción de Strong Ones Y muchos me juzgarán ¡Ese voy a ser bicho, verga, no hay que tener bien mamón! A ver, déjenles explico Cuando él acabó de cantar la canción de Strong Ones Bajo del escenario Los que estábamos a un costado de él Le estábamos dando la mano para que la chocara Y ese güey pasaba bien mamón así Y yo así de Güey, no mames, tienes un público aquí Que de alguna forma está contigo Y así es como lo tratas O igual el cantante llevaba bastante prisa para cambiarse O alguna otra cosa Pero después de un ratote fue que lo vimos Así que bueno, cada quien, ¿no? Otro de los puntos buenos que tuvo el concierto Fueron las coreografías Ya que todos los bailarines se dedicaban a hacerlo de la mejor manera Y la verdad es que estuvo increíble Sobre todo cuando Armin Van Buren tocó el Gotta Be Love En serio fue genial Toda esta coreografía de la escalera en serio estuvo muy buena La verdad es que era algo que no, no me lo esperaba Y es que no siempre Armin Van Buren va a ser el centro de atención Digo, para eso tiene bastante gente En la cual la apoyan sus conciertos Y esto fue otro de los puntos buenos En general todos los cantantes estuvieron excelente Excepto cuando Bully Stones cantó la canción de Call the Sleep Stream Ya que en esta canción le metieron playback y a la pared quería cantar Y como que sonaba bastante distorsionado y bastante mal Pero de igual forma no quiere decir que él cante mal Digo, si no le hubieran metido la canción de fondo Él lo hubiera cantado muy muy bien Otra de las artistas de las cuales yo me enamoré fue de Betsy Larkin En serio, cuando cantó Again En serio, wow, no saben la emoción que me dio a mí También cuando cantó la de Save Inside You Wow, neta, neta, se ganó mi corazón Betsy Larkin, si ves esto, te amo Y bueno, dos canciones que no escuché durante el evento Y que la verdad hubiera sido bueno que les hubieran metido Fue la de Indestructible Y la de Face of Summer Ya que la verdad estas dos canciones componen al álbum de Embrace Y se me hizo bastante ilógico que no las metían Digo, si es un Armin only Embrace Se supone que debió de meter todas sus canciones Pero bueno, escuchamos bastantes canciones Que ha tocado Armin Embrace en diversos festivales The Ultimate Sedection We Come One Dominator I am in a state of trance Etcétera, etcétera, etcétera Pero sobre todo una de las canciones que la verdad Nunca imaginé que fueran a meter en este evento Fue la de Dark Side de Marlon Wow, esta canción es poder puro Digo, si uno lo escucha con audífonos Con todo el volumen En serio se sienten al paraíso Ahora imagínense en vivo Para finalizar con broche de oro Todos los cantantes se dedicaron a cantar la canción De This Is What It Fits Like En serio Wow Imagínense Todas estas personas cantando a la vez Esa canción fue increíble Everybody sit down on the floor if you can Let's do a sit down Everybody sit down on the floor if you can This is what the thing is now Let's go Let's do it Let's do it Let's go Pero la verdad es que no fue el cierre de broche de oro Ya que después pasaron la canción de Looking For Your Name Y la verdad es que esta canción es bastante emotiva Y te hace recordar el evento como si fuera único Que la verdad es único Y la verdad la disfruté mucho ya que es una de mis canciones favoritas del álbum de Embrace Y sobre todo ver todos estos nombres que estaban plasmados en la parte de atrás En serio fue genial Y la verdad es que 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 la verdad Aunque me llevé la decepción de que mi nombre no apareció Pero me llevé la buena noticia de aparecer en una de las fotografías oficiales del Armin Only Embrace Y la verdad es que sigo sin creérmelo a pesar de que ya lleva más de una semana que ya pasó el evento Me siento muy muy feliz Y bueno después de estas 4 horas de set seguidas Siguió el vinil set Que creo fue una de las cosas que más esperábamos todos los fans del trans Y sobre todo del Nelukta Nimra Ya que aquí metió muchas canciones clásicas Dos de las canciones que más disfruté de este vinil fue la de Shivers y la de Zócalo La verdad es que son canciones bastante extraordinarias La de Zócalo sobre todo por estar dedicada hacia México Y la de Shivers sobre todo porque fue una de las primeras canciones que yo escuché del Neluk Y bueno así fue como finalizó el concierto y fue algo extraordinario La verdad es que les recomiendo que lleguen temprano como eso de las 9 a 12 de la tarde para que precisamente agarren buen lugar Aunque estar hasta enfrente tiene sus pros y sus contras Sus pros son que la verdad estás cerca de tus artistas favoritos y que la verdad disfrutas el show mejor Sus contras es que al estar enfrente te sientes bastante encerrado y la verdad te da bastante calor y sed Que sobre ello también hay que decir que debes de llevar dinero ya que dentro del evento no te dejan entrar con bebidas o comida Por ejemplo un refresco una Coca-Cola te sale como en 50 pesos Y les voy a contar una historia bastante triste En la segunda hora que fue de Prone of House Mafia la verdad decidí comprarme un refresco que fueron como 10 minutos antes de empezar el evento en general Y la verdad solamente le di dos dragos Dejé mi refresco en el piso y cuando salió el Nerup Nam Nirura pues todos empezaron a brincar y... Y sí ahí se fueron 50 pesos tirados a la basura Después me compré otro refresco de 50 pesos y eso sí me lo tomé en chinga Y después me comí una paleta de hielo de limón que aproximadamente costó 20 pesos De esos cuestan 5 valos en el Tiengues Y sí por eso les digo que deben de llevar dinero si no van a chifear También estar hasta atrás del evento tiene sus pros y sus contras Sus contras son que la verdad no estás cerca del artista y no puedes ver el evento tan cerca Y sus pros es que la verdad tienes bastante espacio para bailar y cantar y hacer lo que quieras Y no te va a dar tanto calor Así que la verdad es bueno estar hasta atrás pero a la vez no Y bueno eso lo sé porque la verdad a los 20 minutos del vinil set decidí salirme de donde estaba Ya que estaba viendo a Armi Bambuero en espaldas Y fui al baño ya que la verdad me andaba casi casi desde que empezó el evento Imagínense 6, 7 horas casi aguantándome Precisamente me salí ese tiempo ya que si me salía 10 minutos o cuando acabara el evento Pues no iba a poder orinar a gusto Y eso no es bonito Y cuando regresé pues obviamente me tocó hasta atrás Pero la verdad disfruté más porque el espacio lo tenía muy muy amplio y podía hacer lo que yo quisiera En conclusión el Armi No Limbrace fue increíble Y esperemos que el próximo año Armi Bambuero nos traiga con un Azo Y bueno esperamos verlo el próximo año Y en serio Armi Bambuero si ves esto Amo tu música Y bueno eso ha sido todo chicos Espero que se suscriban, le den like Comenten que les gustó, que no les gustó del evento Siempre estuvieron claro Y si no déjame tu opinión que te gustaría ver el próximo año si es que llegas a ir Y bueno nos vemos en el próximo video Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!